Tengo miedo a que mi pez explote Pero bueno Consume menos que valoran este juego Muévete con las siguientes teclas No le voy a hacer Saludos Le vale madres Como que los gráficos están muy buenos Y es un juego de 2001 ¿Qué dices? No, es de 2018 ¿Qué dices? Ese juego lo vi que Vegetta lo subió en el 2003 Mano, eso sale en el 2003 Que hubiese dado la innovación mundial Le da 3 tíos en la cabeza Sí, en el aire En el aire En el aire Juego mal hecho Río, arregle tu juego Tiene una tarjeta gráfica que aún no sale Tiene la RK800 Mira Los androides tienen estrictamente prohibido portar Usar arma Me vale verga Mentira Mentira Tienes que con... A la mierda Bueno, recatamos la... La rengente Ganamos Pasamos el juego Ve a pinturas Pelini Esa parte Le explotó La PC al Rubius Me vale madres A mí no me está explotando nada Mi PC apenas se ha calentado O la parte de la gráfica Mano Literalmente Mi PC está menos caliente Me recuerda al típico... Eh... ¿Cómo se llama? Evangelista Arrepiétete Hijo de diablo Agarra el paquete ¿Cuál paquete? El que tengo acá O el PT Maldito Ya fuimos por la pinturita Chao ¿Qué tal este hijo de puta? Me vale madres Y empieza a putear a todo así ¿Puedes abrir la puerta por favor? Me da nervios A ver... Hola Ella es Addis Tienes que cuidarla Si, se tepio Tarea, bañarla Toda esa mierda Toda esa mierda Tarea es urgente Recoge la basura Oh, ¿cuánta basura? Ah Limpio la cocina Limpio el mozuelo Limpio la huelada Ok Carajo, Marshall Si Ah, bueno Ahora estoy diciendo lo que hace mi madre Y mi abuela Y mi bisabuela Y mi tatarabuela Depende lo que necesites Y todas las celas que he tenido Ya saqué la basura Orden para tener la tarjeta de crédito Rechazada Tiene una hija Está en la vacarrota Muy bien Increíble La normal mano En 2038 Si mano Tener... Estar en vacarrota Tener una hija Y drogarte Desbloquea algo, gente Oh, es Alice Y él es Todd Todd le golpea Me odias, no es así Dilo Las drogas Lo ponen Lo siento Lo siento Tienes razón mano Deja el paquete El que tengo acá O es PT No se puede venir armado, no Cuidado Vamos a correrla No, como que puta madre Marcus Esa mierda Un día ya no estaré aquí para protegerlo No, no me digas eso Cállate No me quiero poner triste No me digas eso Alciano Teniente Anderson Hola Mi nombre es Connor Soy el androide enviado por Cyberlife Vente a la mierda Imbécil Las maravillas de la tecnología Hasta imbéciles programan hoy en día Tienes que leer eso, Marshall Es oficial El sexo con androides es mejor Te lo suplico No les informes Está aquí, teniente Y que por mi culpa Se fue la puta de tu madre Yo te dije Yo te dije que era la puta de tu madre Vámonos 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 No, cállate la boca Y sácalo de aquí Ahorita 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 le saco la recalcada a este Razonamos Maldito Lo maté Lo maté Lo maté Soy un asesino No diré nada Era la revista El meme Por favor déjame tranquilo De acuerdo Todo va a estar bien Ahora Mierda Ves esas latas de allá Quiero que vayas y las tires al piso Que las tire Que puta madre Que las tire No, no me va a descubrir Si me descubren Me voy a la mierda Mierda Cue ¿Quién? ¿Quién?